El final final señores, Gozando a Mil Televisión Divertida esta noche con la gente de Agua Gret que estuvieron por aquí explicando todo el proceso de la purificación de la calidad de esta agua apta para el consumo y por qué la diferencia de explicar muy bien del agua de la llave, de la del río, de esta agua embotellada, de esta agua que nos da la garantía a nosotros de vida. Mañana señores, la gran temporada de Gozando a Mil presenta a Luigi Aria, el roquero de la margue, desde la Plaza de la Cultura, nos cuenta su hoja de vida. El miércoles estará con nosotros Cristian Rodríguez, de los grupos populares, explicarán realmente a toda la población los pasos y el proceso de lo que será la huelga por 24 horas la que está convocando los grupos populares abonados este lunes próximo a todos los sectores en contra del decreto que crea el nuevo Consejo para el Desarrollo de la Provincia y otras reivindicaciones. Este viernes, no solamente la juventud empresaria de esta provincia, sino el senador, el artista. Yo, como un ciudadano, como un todo, estamos convocando a marchar. No es posible que este pueblo tenga tanta división. Nos estamos matando todos, todo el mundo dividido, nadie se pone de acuerdo. En todas las instituciones, en todos los sectores, hay división, hay un egoísmo. Un agente le mete un pie para que se vaya de boca al otro y nadie se pone de acuerdo. Y realmente nosotros entendemos que hay que unificarse. El sector empresarial, el sector sindical, el sector popular y todas las autoridades de la provincia. Llámese PRM, Fuerza del Pueblo, PRD, Partido Reformista, la izquierda dominicana que está aquí también. Todos los sectores es importante que asistan a la marcha. Quisiera ver encabezando esa marcha, delante a los tres diputados, al senador, a la gobernadora, al alcalde, a los directores municipales, al coronel de la policía, al jefe de AME y entonces a los principales dirigentes populares de este pueblo. De la mano, marchando por la ciudad, diciéndoles vamos a trabajar unidos. Por Bonao, por el niño que va a nacer, por el que ya ha nacido, por esa generación que está subiendo, por los jóvenes de hoy que necesitan ver de los adultos que se pongan de acuerdo. Este viernes, las cuatro, del Parque Duarte de Bonao arrancamos con una gran marcha por toda la ciudad. No es una marcha del Torito. No, no es una marcha mía, de ninguna manera. No es una marcha de los jóvenes empresarios. No, no es una marcha de todos. Que todo ese día seamos Bonao. Esa es la señal que debemos enviarlo. Todos somos Bonao. Este viernes, a la gran marcha, arrancando el Parque Duarte de esta ciudad de Bonao. Gracias, señores. Mañana la radio contó la revista por Nobel 93. Buenas noches. Dios les bendiga.